Buenos días, RD, de vuelta con ustedes aquí en este viernes. Yo quiero saludar a mi querido amigo Kelvin, que no se pierda el programa, que siempre está en sintonía con nosotros. Está desde los Estados Unidos, un dominicano que ha venido a pasarse sus temporadas acá, pero siempre es fiel y está con nosotros. Y además siempre me envía todas las imágenes del programa, que chulo, Kelvin. Bendiciones para ti y para todos ustedes allá en los Estados Unidos. Bueno, hoy nosotros tenemos un plato fuerte, miren por qué. Porque en estos días, estamos hablando de unos años para acá, se ha puesto muy de moda el término de sostenibilidad y todo eso concierne a la vida misma. Entonces, hoy tenemos un invitado que nos va a ayudar acerca de entenderlo y, por supuesto, también de buscar la manera de ir acorde con este concepto, que además también es uno de los objetivos del milenio. Vamos a recibir a Nino Acevedo, quien es licenciado en publicidad. Hasta me aplaudieron aquí. Ay, ya tú sabes, tú tienes tu fan aquí. Estratega en comunicación y además máster en sostenibilidad. Bienvenido. Bien, gracias, gracias por invitarme. Uno se siente como una celebridad cuando le invitan a un programa. Bueno, es que usted se lo merece. Y realmente, ahora que te tengo de frente, Nino, que tú, yo recuerdo, bueno, yo quiero decirles que Nino es mi hermano, porque eso mucha gente lo sabe porque ha estado colaborando conmigo siempre en todos mis proyectos, tanto de televisión, literario, de radio, en fin. Siempre hemos sido una mancuerna en producción de todo lo que son los medios de comunicación y la literatura, el arte y demás. Pero yo recuerdo cuando a ti se te ocurrió la idea de hacer una maestría en sostenibilidad. Y apenas entendíamos ese concepto. ¿Y qué fue? ¿Y qué? Se volvió loco, Nino. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué fue lo que te motivó, Nino, a hacer una maestría en España acerca de la sostenibilidad? Buena pregunta. ¿Tú quieres que te dé la respuesta honesta? La de verdad. ¿Eh? La real. La real, la verdadera. Sí. Ok, mira, yo te voy a decir que... No me digas que tú estabas enamorado. ¿Cómo enamorado? No, pero ven acá. No, no, claro que no. En principio, yo mismo ni sabía bien de qué se trataba eso, del desarrollo sostenible. Sí, sí, sí. Todo fue de manera bastante coyuntural, me explico. Yo tenía la intención expresa de hacer una maestría, ¿verdad? O sea, yo quería eso. Pero habían ciertas circunstancias, ciertos parámetros que yo debía cumplir. Por ejemplo, yo no tenía la posibilidad de irme dos años de estudiar para ninguna parte. Es decir, que tenía que ser una maestría o local o semi-presencial o virtual. Y sobre todo, que tú joseaste tu beca. Eso es importante. Correcto. O sea, tú te lo ganaste. Entonces, en virtud de eso, yo estuve hurgando, ¿verdad? Buscando la forma. Ah, otra cosa. Yo estaba convencido de que yo tenía que obtener una beca. Porque yo había sido buen estudiante la vida entera. Y óyeme, en la UAS, que es difícil que te reconozcan en la UAS. ¿Eso es una proeza? No, no, no. Bueno, yo el grado lo hice en la UAS. Por eso te digo que tú fuiste excelente estudiante en la UAS, que la gente regular... Sí, porque la gente piensa como que sacar buena nota no sirve de nada. Pero sí, sirve. ¿Sirve? Sí funciona. Sí, sirve. Yo salí a buscar beca porque yo dije, yo no voy a pagar maestría. Exacto. O sea, yo voy a buscar una beca, donde sea que aparezca, pero yo la voy a buscar. Entonces, yo salí con mis... ¿Y nadie te ayudó? Nadie me ayudó. ¿O fue? En ese momento yo llegué al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el MESID, que tenía una batería de becas de diversos índoles, ¿verdad? Diversas áreas del saber. ¿Y están disponibles al público realmente? O sea, ¿uno puede acceder como que con cierta facilidad? En ese momento sí. En ese momento sí. Yo no sé ahora, ¿verdad? Porque yo estoy un poco divorciado de eso. Pero en ese momento sí, eran accesibles. Tú entras a través de la página del MESID y ahí están. Becas nacionales, becas internacionales, becas de inglés de inversión, becas de esto, becas de lo otro. Hay becas múltiples. O las había en ese momento. Yo no sé ahora. Y en aquel momento también, estamos hablando del año 2011 aproximadamente, en aquel momento eran reales. Lo que quiero decir es que si tú tenías calificación, tú podías aplicar y eras un candidato potencial real. Entonces sí, yo fui a aplicar sin ningún tipo de cuña, sin ningún... Ni de pretensión. A ver lo que salía de ahí, ¿verdad? Sí, correcto. Si no, yo tenía así un background, ¿verdad? Que me avalaba y yo decía, bueno, sí, yo puedo calificar. Y califiqué, al final yo obtuve la beca. Fue una beca semipresencial en España, como tú bien dices. Una parte virtual y la otra parte allá. Entonces, a mí lo que me llamó la atención, el programa se llamaba Master Executive en Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Corporativa. Yo, Desarrollo Sostenible, yo no sabía bien lo que era. A mí lo que me llamó la atención fue lo de la responsabilidad corporativa. Eso fue lo que... Eso es lo que te llamó la... Eso fue lo que a mí me atrajo, lo de la responsabilidad corporativa. Claro, en ese momento yo no sabía que una cosa y la otra tenían un vínculo tan estrecho como me di cuenta posteriormente, porque responsabilidad corporativa y sostenibilidad sí que tienen un vínculo muy estrecho. Ajá. Sí, sí. Entonces, a... Pero, ¿en qué consiste el vínculo? Para que la gente esté clara. Bueno, básicamente, la responsabilidad corporativa es la vía o el camino más diáfano, más claro que puede recurrir o recorrer, mejor dicho, una organización para tratar de alcanzar la sostenibilidad. Ok. Es decir, es como un camino que usan las organizaciones, no solo las empresas, porque los principios de responsabilidad corporativa son aplicables no solamente a empresas, sino también a otro tipo de organizaciones, a ONGs, a colegios, a iglesias. Y podemos mencionar también como a las personas, ¿las personas también se podrían inscribir ahí? No, no, porque es responsabilidad corporativa, o sea, se trata de corporaciones, de organizaciones. Para la gente, ¿cómo está entonces el desarrollo sostenible o la sostenibilidad? Ok. Entonces, yo, a mí me pasó un poco como le pasa a usted a las mujeres, que hay un tipo que le está dando cotorra, y usted no le hace mucho caso, pero le dan la oportunidad. Reúne, tú le ves que tiene como condiciones, es potable. Sí, le dan la oportunidad, y después que le dan la oportunidad, terminan ellas a oficiar, a enamorar. Y entonces... Y se voltea la torta. Y se voltea la tortilla. Y eso fue lo que a mí más o menos me pasó con la maestría. O sea, después que yo estaba adentro, fue que yo me di cuenta, descubrí que esa era la verdadera ciencia de la consecución del bien común. Pero entonces, explica, pasa a explicar qué es el desarrollo sostenible, para que ya la gente aterrice totalmente y entendamos todos lo que significa. Ok, mira, te voy a... Y por qué está tan de moda también, ¿qué pasa ahí? Sí, te voy a dar la definición de carpeta, ¿verdad? La formal, y también te voy a dar la mía. La que aparece en Wikipedia. La que aparece en Wikipedia. Ok, mira, el desarrollo sostenible es el tipo de desarrollo que se... Primero, ¿qué es el desarrollo? ¿Verdad? El desarrollo es un proceso evolutivo, es decir, un proceso donde algo o alguien va de un estado a otro mejor. ¿Cierto? Eso es el desarrollo. Mejorando. Básicamente, fundamentalmente es eso. Entonces, el desarrollo sostenible es el tipo de desarrollo que se da cuando las actuales generaciones pueden satisfacer sus necesidades sin comprometer la capacidad de las próximas generaciones para satisfacer las suyas. Es decir, lograr a través del comportamiento adecuado o de un comportamiento adecuado que los recursos que nosotros usamos para vivir hoy en día estén disponibles para nosotros pero que puedan también estar disponibles mañana. ¿Para quién? Para nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos, etc. Pero espérate un momento, párate ahí. Porque es verdad. Eso es la sostenibilidad en definición. Pero entonces nosotros no estamos viviendo con niveles de sostenibilidad adecuados. ¿Por qué? Porque estamos viendo la depredación de los recursos naturales y eso proyecta que dentro de un tiempo las futuras generaciones no tendrán la oportunidad de vivir en un planeta con ciertas condiciones naturales, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí ese desbalance que nosotros estamos teniendo hoy en día que pudiera ser lo que dé al traste con la vida dentro de un tiempo? Sí, buena pregunta. Y es bueno que la gente, que la audiencia, escuche muy bien lo que voy a decir. Lo que va a salir de mi boca, como dice el chombo. Mira, para nadie es un secreto que durante el siglo XX se llevaron a cabo muchos de los más importantes avances de la humanidad en términos tecnológicos, científicos, a nivel industrial. O sea, avances impresionantes. Durante el siglo XX se descubrió la penicilina, los antibióticos. Antibióticos. ¿Qué sería de nosotros sin antibióticos? Bueno, no se inventó, pero se comercializó y se industrializó el automóvil. Se inventaron las aeronaves. Se inventó el transistor y con ello la electrónica. ¿Y qué sería de nosotros hoy en día sin la electrónica? Se inventó el Internet durante el siglo XX. Se conquistó el espacio durante el siglo XX. Se llegó a la Luna, literalmente. Toda esa batería, todo iba relativamente bien hasta que comenzó a ir relativamente mal. Oh, Dios. ¿Cómo así? Suena cómico. Sí, suena cómico. Pero es que esto era como un party aquí en el mundo. Un vacilón. Un vacilón. Todo iba bien, súper bien. En alegría, porque estábamos evolucionando de manera, tú sabes, vertiginosa. Entonces, los científicos hicieron una party y dijeron, pero espérate. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Segundo, se dieron cuenta de que todo ese desarrollo se estaba dando o se estaba desarrollando, se estaba llevando a cabo en virtud del uso indiscriminado y abusivo de los recursos del planeta, por un lado, y por otro lado, del deterioro de las relaciones entre los seres humanos. ¿Por qué? Para nadie es un secreto que también durante el siglo XX se llevaron a cabo varios de los peores y más intensos conflictos bélicos de la historia de la humanidad. Los hemos tenido arrastrados durante siglos, claro está. Lógico, pero muchos de los más importantes durante el siglo XX, la primera guerra mundial, la segunda guerra mundial, la guerra de los Balcanes, las guerras civiles de España, de, bueno, guerras, y sin mencionar la guerra fría, que no es un conflicto bélico o no fue un conflicto bélico, pero fue quizás más impactante que un conflicto bélico, ¿verdad? Y sin mencionar los dictadores, la era de los dictadores, que también tiñó de sangre muchas de las naciones del mundo. Y es bueno que la audiencia sepa que en torno al desarrollo sostenible giran tres dimensiones, una dimensión ambiental, que es la que todo el mundo conoce muy bien, pero también una dimensión económica y una dimensión social. Son como una mesa de tres patas. Correcto, se le llama triple bottom line, o sea que es como una... Espérate, triple bottom line, o sea... Triple bottom line. ¿Qué está bueno de inglés? Se le llama así, se le llama así. Sí. O sea, uno, son variables interdependientes, una depende de la otra, ¿tienen que estar juntas, unidas siempre? Tienen que estar en armonía para que haya desarrollo sostenible. Ok. No se puede hablar de sostenibilidad si no hay una armonía, digamos, una correspondencia entre esas tres dimensiones. Aquí en la República Dominicana, por ejemplo, que siempre gozamos de un clima económico ideal en términos macroeconómicos. Un clima económico... Ah, bueno, en la macroeconomía. Sí, la macroeconomía siempre va viento en popa. Sí, porque la de la gente... En el suelo. Es otra cosa. Es una cosa, una dicotomía, un desbalance terrible, pero la macroeconomía, en términos numéricos, estadísticos, siempre va súper bien. Yo diría que ahí pudiéramos hablar de que la parte económica de la sostenibilidad funciona, o por ese desbalance automáticamente se cae. ¿Cómo tú lo pudieras visualizar? Sí se cae. Se cae. Se cae. Definitivamente. Porque, de hecho, los objetivos del desarrollo sostenible que fueron expuestos por la ONU en el año 2015, son 17 objetivos, son muy ambiciosos. Ok. Y cuando digo ambiciosos, no lo digo en el mal sentido de la palabra, sino que me refiero a que son difíciles de alcanzar. Hay uno de ellos que plantea la equidad y la igualdad. Entonces, si no hay equidad, entonces la sostenibilidad cogea. Y cuando tú hablas de que la macroeconomía está bien, pero que la economía del ciudadano de a pie no está bien, entonces no hay equidad allí. En el caso del medio ambiente, que es una preocupación del mundo entero, vemos el deterioro progresivo de nuestro planeta. Y como te mencionaba al principio, de los recursos naturales. ¿Qué pudiéramos hacer los humanos? Porque ya tú has hablado de lo que implica el desarrollo sostenible. Y de esas tres patas que son, para repetírselo a la gente, el medio ambiente, la economía, y la otra es la sociedad en sí. Y yo también veo que los seres humanos cada día nos deterioramos más en términos de nuestras relaciones interpersonales. Y es importante que la audiencia sepa que no hay, que el desarrollo se entorpece cuando no hay armonía en las sociedades. Ajá. Lo vimos. Es verdad. ¿Cómo que pensaríamos que no? Porque la inteligencia artificial ha venido a revolucionar y mucha gente piensa que en el futuro no muy lejano hasta pudiera sustituir al humano. No, pero yo estoy hablando de la armonía en las sociedades. Es decir, que no haya conflictos. Ok. O sea, que en el marco de un clima armónico, las sociedades se pueden desarrollar. Pero si hay pugnas, es complicado. Se entorpece. Y lo hemos visto una y otra vez. Lo hemos visto aquí, en la RD, cuando vivimos, por ejemplo, la guerra de abril del 65. O sea, eso nos atrasó 50 años a nosotros. Así es. O sea, veníamos de un gobierno progresista, que era el gobierno del profesor Bosch. Truncado a de 100. Sí, claro. Lamentablemente. Claro, claro. Apenas siete meses gobernó. Apenas siete meses, pero un gobierno de carácter progresista, con muchas reivindicaciones de carácter social para las mayorías, que beneficiaban a las mayorías. Parece una utopía, como que no pudiera progresar un gobierno que tenga ese nivel de mentalidad. Sí, bueno, es un asunto de... son conflictos de intereses. ¿No tiene sostenibilidad un gobierno así, de esa calidad, de ese calibre? Debería tenerla, debería tenerla, pero es que el mundo es manejado, digamos que por un establishment al que no le conviene ese tipo de cosas. El Estado, en sentido general, y yo no estoy hablando del Estado dominicano, no, en sentido general, el Estado necesita el desorden. Ahí. Se alimenta del desorden. Dios mío, la teoría del caos. El Estado se... porque es que una sociedad ordenada, organizada, recta, derecha, no necesita mucho de la injerencia del Estado. Cuando hay una sociedad anárquica, una sociedad que está en desorden, entonces el Estado sí tiene que estar ahí para poner las cosas en orden. O sea, la injerencia del Estado depende mucho del desorden. Bueno, miren... Y nosotros aquí en la RD, por ejemplo, yo no estoy hablando de este gobierno, pero en sentido general nosotros hemos hecho del desorden nuestro modus vivendi. Un modus vivendi. Si el primer desorden fue en tiempos de... cuando llegó Colón, el Fuerte de la Navidad. ¿El Fuerte de la Navidad? El Fuerte de la Navidad. ¿Qué pasó en el Fuerte de la Navidad? Ah, refrescame, por favor. Oh, pero tú sabes que cuando llegó... cuando llegaron los colonizadores, ellos hicieron... ellos formaron... la Santa María, que era una de las carabelas en las que llegó... Que era una embarcación. Correcto. En Cayo, entonces ellos con la madera de la Santa María construyeron el Fuerte de la Navidad. Así es. Y se fueron. Cuando regresaron, entonces encontraron que ahí había un desorden, una vaina. Los indígenas se rebelaron. ¡Uh, uh, uh! ¿Cómo era que hacían los indígenas? ¡Uh, uh, uh, uh! No, no, pero es una broma. Es una broma. Pero sí, nosotros nos hemos acostumbrado a vivir en el marco del desorden. Bueno, y ni hablar del desorden que se armó después que se fundó la República Dominicana también, que ahí hubo otro caos adicional. Señores, estamos hablando de desarrollo sostenible y sostenibilidad con Nino Acevedo. Vamos a pausar porque cuando retornemos también tenemos que tocar un poco todos esos puntos que él mencionó y cómo incide y cómo los podemos mejorar para vivir mejor. No se muevan. Bueno, yo creo que aquí empiezan a despejarse las dudas. Estamos en Buenos Aires, Rd, conversando con Nino Acevedo, estratega en comunicaciones y también experto y máster en sostenibilidad. Una moción que corre en la actualidad con mucha fuerza y que está también tomando mucho nivel en todo el mundo. ¿Y por qué? Bueno, nos lo está explicando Nino justamente de cara a lo que es el desarrollo sostenible. Nos quedamos entonces hablando de estos puntos tan cruciales. Repetimos cuáles son. El pilar de toda sostenibilidad o desarrollo sostenible más bien son, por un lado, el ambiente, el medio ambiente. Por otro lado, tenemos la sociedad, ¿verdad? La interacción entre las personas y la economía. Sí, son tres dimensiones. Son tres dimensiones. Una económica, una social y una ambiental. La gente, por lo regular, que eso es otra cosa que hay que aclarar, por lo regular, cuando le hablan de desarrollo sostenible, se va a la parte ambiental. Exacto, solamente. Piensa en el medio ambiente inmediatamente, pero como te dije anteriormente, en el bloque anterior, no puede haber sostenibilidad si no hay un equilibrio entre esas tres dimensiones. Pero, ¿por qué la gente se enfoca en la parte del medio ambiente? Sí, ¿por qué? Bueno, porque ser sostenible es básicamente durar, permanecer. Es decir, es una batería de prácticas que hemos de utilizar para que la permanencia del ser humano sobre la faz de la Tierra se garantice. Entonces, ¿de dónde saca el ser humano los recursos que usa para vivir? Del planeta. Del planeta. Del planeta, entonces. Que, por cierto, Nino, tú tienes un programa muy completo, a modo de macro proyecto, que se llama Ser Sostenible también. Correcto, tenemos ese espacio en televisión, es el primer espacio, Ser Sostenible, dedicado a proyectar los valores y las dimensiones del desarrollo sostenible y la responsabilidad corporativa. Y también estás en las redes, en muchas partes. Sí, sí, nosotros arrancamos en el año 2013, en Telecentro, Canal 13, y duramos ahí casi cuatro años. Difícil en esa época, la gente no sabía de qué se trataba esto, uno se sentía un poco como predicando en el desierto. Sí, me imagino, sí. Pero yo creo que ha valido la pena, ¿no?, servir de multiplicador de esta información tan importante. Claro. Cuando hablábamos en el otro bloque, de que durante el siglo XX se desarrolló todas esas, o se llevaron a cabo todas esas mociones de desarrollo, y que además de eso, entonces, se estaban deteriorando las relaciones entre los seres humanos, a eso tú le sumas el hecho de que la población mundial se ha estado, o se había estado, incrementando de manera exponencial. ¡Ay! En el año 1900, cuando arrancó el siglo XX, eran sobre la faz de la Tierra alrededor de 1.5, 1.6 billones de personas. Pero hacia la mitad del siglo XX, en 1960 aproximadamente, ya eran 4.4 billones. Es decir, que se incrementó de manera exponencial en relativamente poco tiempo. Pero mira, es curioso, porque justamente el siglo XX sirvió para la creación de la píldora anticonceptiva, y entonces, de repente, la población mejor aumentó. La píldora anticonceptiva fue una consecuencia de ese problema. Ok. Es decir... Del incremento exponencial. Lógico. Los científicos se dieron cuenta y dijeron, ok, vamos mal, porque no estamos comiendo el planeta, y la gente sigue aumentando. Es como que tú tengas 5 libras de arroz para el mes completo, y verá, son tú y tu mamá en la casa, tú tienes esas 5 libras de arroz, y van bien, porque la van racionando, ¿verdad? El día 1, el día 2, el día 3, pero de repente llega una prima tuya del campo con sus dos hijos. Entonces ya ustedes no son dos, son cinco. Y de repente llega de Nueva York un tío. Entonces ya son seis. Esas 5 libras de arroz ya no se pueden racionar de la misma manera. Es decir, es insostenible eso, a eso a que me refiero. O sea, como que los recursos que hay no serían suficientes si la gente sigue aumentando. Y eso fue lo que dio la voz de alerta a los científicos y a los expertos. Eso fue en el siglo pasado, pero ahora, mundialmente, ya sabemos que según lo que ha hablado el representante para el cambio climático de la ONU, que el temor que tiene la comunidad científica radica justamente en este incremento que parecería como alocado. Se supone que para mediados de este siglo deberemos ser 10 mil millones de seres humanos en el planeta. Y que eso definitivamente, según las propias palabras de los científicos, resulta insostenible. ¿Y qué hacemos entonces, Nino? Digo, tú no vas a ser el único que tenga la solución a la mano, ¿verdad? Porque ni modo, la comunidad científica está volviéndose loca. Ellos mismos no saben lo que se va a hacer. Ellos mismos no saben lo que se va a hacer. Pero yo entiendo que hay cosas que se pueden hacer, pero con voluntad. Vamos a identificar esas cosas. Por ejemplo, en el año 2015, como dijimos hace unos minutillos aquí, la ONU estableció los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Son 17, están numerados, ¿verdad? El 1 es este, el 2 es este, son 17 y tienen una batería de metas. Doscientos y pico de metas. Como te dije también, son ambiciosos. Por ejemplo, el Objetivo del Desarrollo Sostenible, número uno, dice erradicación de la pobreza. ¡Ay! ¡Bingo! Erradicación de la pobreza, o sea, cero pobreza. Y el segundo, el número dos, dice erradicación del hambre. Dios, que eso es otro de los retos de... Y que se supone, porque eso se estableció en el año 2015, y se supone que formaba parte de una agenda hacia 2030, ¿no? Que es a lo que se le llama la famosa Agenda 2030. Así es. Entonces, se tenían 15 años para tratar de llevar a cabo la consecución de esos 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible. Pero, yo me pregunto, ¿cómo se va a erradicar la pobreza en el mundo si el 80% de los recursos del planeta está en manos del 20% de la población? Imagínate. Y ese 20% no quiere soltar. Ni lo va a soltar. No quiere soltar. Señores, ya nos dijeron que tenemos que despedirnos. Sí, yo me di cuenta, me di cuenta. Pero tenemos el reto de continuar hablando acerca de la sostenibilidad. Y esta vez, te voy a volver a invitar para que hablemos de cómo la gente puede vivir en un ambiente sostenible, que es muy importante. Sale y vale. Así es que gracias a Nino Acevedo, estratega en comunicaciones y además también máster en sostenibilidad. Ustedes vivan de manera sostenible, ya ustedes saben, a comportarse con cordura. Y yo les prometo que les voy a volver a traer a Nino para que nos explique cómo lograrlo cabalmente. Gracias, mil. Y el lunes, otro Buenos Días, RD.